Llega la menuneza de pollo Venga el aguacate, caserita, si hay el aguacate Venga casera, si hay el tomate, si hay la peiteña, si hay el pimiento Venga casera, si hay la uva, si hay la frutilla, casera, si hay la uva, si hay la frutilla Venga la menuneza de pollo, caserita, si hay la menuneza de pollo Si hay la naranja, si hay la mandarina, caserita, si hay la manzana Venga caserita, si hay el sena, si hay el lorito casera, si hay el sena, si hay el lorito, si hay el maduro.